Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un vídeo de noticia, opinión, más o menos, algo así, llamémoslo así. Y es que hoy mismo ha salido una noticia a las redes que por suerte ha tardado poco en ser desmentida. Yo por lo menos lo he visto en Twitter, no sé si en algún otro lado se habrá publicado, pero bueno, en lo personal yo creo que casi todo el mundo nos hemos enterado por Twitter. Y es que se suponía, ¿vale? Se ha publicado, aquí tenéis la publicación, la imagen, de que se había registrado en Japón la marca One Piece Film Rocks. Claro, ¿qué pasa? Obviamente, pues cualquier persona con dos dedos de frente o con un mínimo de capacidad de lógica, si escucha que se ha registrado la marca One Piece Film Rocks, pues no es porque Ichiro Oda vaya a sacar baberos para niños. Entonces, claro, de repente ha empezado a arder absolutamente toda la comunidad de One Piece en Twitter, pues diciendo, joder, coño, una película de los rocks, o sea, por favor, es posiblemente lo mejor que nos podía sacar Oda. ¿Qué pasa? Pues que la fuente era menos fiable que yo qué sé qué, o sea, no era precisamente una fuente tan grande como Water 7, era una fuente bastante mierda. Aún así, claro, ante tal rumor, pues yo me he puesto un poco a mi bola a investigar un poquito, y entre las cosas que he hecho para investigar ha sido hablar al grandísimo Sangoro Bean Smoke, me imagino que muchos lo conoceréis, es un creador de contenido de One Piece y traductor del manga los viernes cuando se filtra el capítulo, Río Poneglyph, una de las Scandlations, pues él es el traductor de esa Scandlation, y bueno, pues es un tío que tiene muchas fuentes, tiene mucho contacto y demás, y pues sin más, le pregunta a ver qué sabía al respecto, y entre él y yo, pues bueno, pues hemos estado ahí un poquito dándole vueltas con la noticia de que, bueno, resulta que ha encontrado una respuesta a esa noticia. Y no era solamente que era una noticia falsa, es decir, que es una fake news, no es algo que realmente, por lo menos de momento, vaya a pasar, ni de hecho, ni tan siquiera se ha registrado esa marca, y es que, de hecho, es gracioso porque esta es la versión original del, pues bueno, de la publicación que se ha hecho, que se ha cogido y se ha manipulado con Photoshop o lo que fuera, y es que resulta que la noticia data de 2019, y es de, es que no me acuerdo ni de cómo se llama de lo que era en realidad, de Ultraman, era de Ultraman, o sea, no era ni de One Piece. Y Nakamas, aunque realmente esto ya confirma, pues que de momento seguramente ni se lo estén planteando, o sea, quiero decir, no ha habido un registro de marca, no hay pistas o indicios de que vaya a ser, aún así, yo quiero mantener la esperanza de que en algún momento esto vaya a suceder y lo pongan sobre la mesa de Toy Animation, porque creo que sería una de las mejores decisiones que podría tener tanto Ichiro Oda como la empresa animadora Toy. Por otro lado, comentaros que hasta aquí llega la parte de lo que es el rumor, desmintiéndolo y demás, y a partir de ahora será opinión de por qué creo que deberían hacer y posiblemente hagan, tarde o temprano, una película sobre esto. Hasta la fecha, la película más taquillera de todas dentro de One Piece es la última de todas, One Piece Stampede. ¿Y qué pasa con esta película? ¿Por qué seguramente fue la más taquillera? Porque era puro fanservice de meter pedazo de personajes que nos encantan, Shichibukais, el CP0, Yonkous de por medio mencionados, aunque no se le vea, un tío como Douglas Ballett, que era un ex nakama de Roger, nos meten algo de Laugh Tale. Eran cosas, pues, que son interesantes en la historia de verdad de One Piece, entonces, el hecho de meter tanta gente que atrae, obviamente va a repercutir en la película y hace, pues, que sea efectivamente la más taquillera de todas. Y, obviamente, una vez habido dejado el listón tan alto, no creo que ahora vayan a volver a reducirse a algo como, por ejemplo, One Piece Film Gold, donde no había ningún aporte especial ni de interés. Eran que llegaban a un sitio enorme y había un tío muy rico con un Akuma no mide el oro y ya está. Pero no hay nada interesante detrás, no hay un logpost de Laugh Tale, no hay que se descubre en la película que se dice Laugh Tale y no es Raugh Tale. Bien, no hay un ex nakama de Roger, que es verdad que todos esos sucesos no son canónicos, sin embargo, los personajes sí. Entonces, después de haber creado Stampede y visto todo lo que ha repercutido, seguramente Oda y Toy Animation hayan tomado nota de esto y quieran empezar a hacer aún más fuertes las películas. Y qué mejor que tirar de los Piratas Rocks. Últimamente se está poniendo muy de moda en Japón hacer películas de animes pero canónicas, es decir, de adaptaciones del manga, que en vez de animártelo por temporadas, cogen y te lo animan en una película. Por ejemplo, la última de Kimetsu no Yaiba o lo que van a hacer dentro de poco con Black Clover, posiblemente. Y creo que esto sería un buenísimo recurso, sobre todo ya no para nosotros, sino para Ichiro Oda, para poder contar de manera diferente algo que tal vez en el manga no va a llegar a contarlo del todo desarrollado o simplemente se va a quedar en una mención. Y es que esto, de hecho, Oda ya lo está haciendo de vez en cuando con cosas como la novela de Ace o la novela de Trafalgar Law con las cuales cuentan historias de personajes interesantes que no van a llegarse a contar nunca en el manga y que nosotros mismos comentamos y teorizamos que al acabar la serie seguramente Oda meta cosas extra como novelas como estas dos, cosas en otros SBS, como estamos viendo que aporta información extra que en la serie no va a aparecer, tal vez algunas Vivercard, Databooks como los que ya hay en el mundo y más cositas como películas. Por ejemplo, ¿cuál es la cosa? Que nosotros siempre comentábamos, al terminar la serie puede ser que Oda cierre otras cosas mediante este tipo de recursos. Y he pensado, oye, ¿y por qué no lo hace mientras está la serie en emisión? Porque esto desde luego sería algo que se retroalimentaría de manera loquísima y buenísima porque una película de los Piratas Rocks daría mucho hype estando actualmente el manga en emisión, mientras que del revés también ayudaría porque estar en el manga y que te saquen una película con sucesos canónicos de los Piratas Rocks va a hacer que todo el mundo vayamos a ver esa película. Esto aumentaría el hype de todo el mundo, generaría muchísimas ganancias para Oda, se ahorraría contar una parte interesante de la historia haciéndolo en una película, a mí no me molestaría, sé que hay gente que preferiría leerlo en el manga, a mí sinceramente no me importaría que hubiera una película que fuera la primera película con sucesos canónicos en la historia de One Piece, es decir, una historia supervisada y guionizada totalmente por Ichiro Oda diciendo, esto viene de las manos del autor de One Piece y es canónico, no nos lo está contando en el manga, pero lo cuenta en una película. ¿Y por qué a mí eso no me preocupa? Porque realmente los Piratas Rocks es una historia muy interesante y que enriquecería muchísimo la historia, pero no es algo absolutamente necesario para entender One Piece. El mejor ejemplo es como si cogiéramos el flashback de Oden y en vez de haberse hecho en el manga, se hubiera hecho una película sobre ello, todo lo que hemos visto actualmente en el anime del flashback de Oden, juntarlo, animarlo, aún mejor hacerlo más claro y conciso y meterlo en una película de hora y media dos horas. No habría habido ningún problema en que se hiciera, ¿por qué? Porque realmente el flashback de Oden, como he dicho, enriquece muchísimo la historia, nos ayuda a empatizar muchísimo más con la situación actual de Wano y nos da a conocer aún más a un personaje como es Kozuki Oden. Y todo eso es cierto, pero realmente, si quitamos esa parte en la historia del manga, haría un poco más pobre la historia de Wano, pero no afecta a la aventura principal de Luffy y a la historia, que es lo que realmente nos interesa. Entonces con los Piratas Rocks pasaría lo mismo. No hace falta que Oda lo meta totalmente en el manga, porque tampoco va a cambiar la aventura de Luffy. Sin embargo, meterlo en una película haría que Oda se ahorrase algunas cosas dentro del manga, porque al final One Piece tiene que terminar en algún momento. Y Oda dijo, si quisiera contar todo lo que le gustaría contar en One Piece, estaría otros 20 años más escribiendo. Obviamente va a tener que quitar cosas, omitirse historias. Y la de los rocks es bastante saltable en realidad, aunque enriquezca muchísimo la serie. Por eso creo que hacerlo mediante una película. Y de hecho, mientras el manga está en emisión, sería una de las mejores decisiones a nivel de marketing y a nivel de mirar por los fans de One Piece. Win to win. Ganar para ganar. Todo el mundo gana. Y bueno, Nakamas, pues esa es mi opinión sobre la situación actual. Es una pena, por lo menos para mí, el hecho de que haya resultado ser una fake news, una noticia falsa. Pero como os he dicho, no pierdo la esperanza en que realmente en algún momento acabe pasando. Y bueno, yo creo que todo el mundo la recibiríamos con brazos abiertos. Me gustaría muchísimo que en los comentarios pusierais vuestra opinión de si realmente vosotros estaríais a favor de una película así o preferís que se cuente en el manga. Yo ya os lo he dejado claro. Si se cuenta en el manga, de putísima madre. Ahora, en una película, cuidadito el hype. Si os ha gustado el vídeo, Nakamas, me gustaría muchísimo que os suscribierais para apoyar al Tito Quinto, si todavía no lo estáis, obviamente. Y regaladme un likecito si os ha gustado el vídeo también. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!